Hola, hola, qué tal amigos, seguidores de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien, muy buenas tardes, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara Hoy miércoles, mitad de semana, vamos a disfrutar el día, está súper sabroso afuera, 60 grados para los que extrañaban el calor A mí me gusta más el frío, pero últimamente como que el frío me ha estado dando un poquito fuerte, así que vamos a disfrutar el calorcito ahora Y bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy Tiene que ver con la historia de esta gente, esta gente típica que le gusta vestirse bien, calzar bien, andar buenos bolsos, echarse buenas lociones Esa gente que le gusta andar buenos relojes, caros, les cuento que hay mucha piratería Hoy más que nunca hay demasiado artículo vendido en las redes sociales como genuino, que en realidad son piratas, son fraudulentos, son falsos Y nuestra comunidad está cayendo Tristemente en nuestros países, la mayoría, pues aunque hubiésemos querido, no hubiéramos podido tener marcas exclusivas de lujo No hubiéramos podido debido a que los costos son extremadamente costosos Imagínate que, imaginémonos que un reloj Rolex, o sea, es imposible tenerlo para una persona de bajos recursos O sea, una persona que tiene simplemente un salario regular no puede darse ese lujo Pero en las redes sociales estamos encontrando literalmente ofertas, gangas Nuestra comunidad está cayendo Hay mucha gente que está lucrándose de eso, acaban de agarrar un par de cargamentos No uno, sino un par de cargamentos que venían de Chihuahua, México Con sede Laurensville, Georgia, aquí el vecindario donde estoy Laurensville, Georgia, aquí justamente estaban trayendo paquetes con productos piratas Y no decenas, no cientos, sino miles Les cuento que, según las autoridades, si estos productos hubiesen sido reales, genuinos Hubieran costado 16, más de uno, básicamente, más de 16 millones de dólares O sea, así, así, millonada Pero como son genuinos, como son falsos, no valen, pero ni siquiera un millón Sin embargo, no valen ni siquiera 100 mil Sin embargo, los dueños, los que lo estaban vendiendo, ellos pretendían sacar un millón y medio Así lo vendían, básicamente, el 10% de los costos reales Y la gente caía, la gente les compraba esto Finalmente, las autoridades federales en Memphis, Tennessee Detectaron esta mercadería ilegal que estaba llegando ahí a su estado Y que de ahí la trasladaban a Georgia Y obviamente montaron un plan, un tremendo operativo para caerles Arrestaron a Jessica, arrestaron a Melvin Los dos son de origen mexicano, pero que ya son ciudadanos estadounidenses Estos dos individuos no los puede deportar a ICE, aunque quisiera, porque ya son ciudadanos Pero sí les espera una gran batalla legal, les espera su proceso legal Para definir los cargos que van a enfrentar, que podrían ser varios años de prisión Vender productos pirateados o mercadería falsa Eso le hace un gran daño al comercio en Estados Unidos Porque los verdaderos comerciantes, los que pagan impuestos, los que tienen las tiendas de estos Y los que gastan miles de dólares en materiales buenos de alta calidad Pues no venden, porque estos piratas son los que le están vendiendo y quitando el negocio Por eso es que eso afecta mucho a la economía Y las autoridades castigan bastante severamente esto Así es que bueno, estos individuos ya están en su máximo apogeo, pero el negocio no se acaba Métete a Marketplace y busca algo de marca y lo vas a encontrar Por montón ¿Será bueno o será falso? La verdad, solo Dios lo sabe y los estafadores, ¿no? Pero si nosotros, lo ideal, honestamente, si queremos andar algo de lujo, algo de marca Ahorremos y vamos a la tienda y lo compramos, así de simple Porque si nos arriesgamos a comprar en las redes sociales, de verdad Nos van a atimar Ahora, Melvin y Jessica le han dicho a las autoridades de que ellos le decían a sus clientes Que no eran genuinos, que eran productos imitaciones, pero que, esa es la teoría, ¿no? Pero que aún así lo compraban, que por eso es la diferencia del precio Pero en realidad, el real moda, moda real, como le llamaban a su compañía virtual Su business, les cayó la migra, se les acabó el negocio Pues eso de real solo tenía el nombre, nada más de real, todo era falso Eso es lo que dicen las autoridades Aprendamos la lección, mi gente No todo lo que habría es oro, cuando algo suena demasiado bueno para ser cierto Lo más probable es que sea falso Tristemente, nosotros no aprendemos hasta que no nos pasan las cosas Lo mismo ocurre con la gente que anda vendiendo prendas de oro Amigo, 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 le bajan la ventana de las camionetas Amigo, amigo, amigo Y ofrecen esas prendas de oro Y vamos, y caemos, y compramos No le perdamos el tiempo ni siquiera a ver esas charlatanadas Estos desgraciados, desalmados Simple y sencillamente, ignorémoslos o llamemos a la policía O hagamos algo para molestarlos Porque mientras más caigamos, mientras más les compremos Mientras más les sigamos la corriente Básicamente le estamos dando alas para que sigan Sigan afectando a nuestra comunidad Cuídense mucho, mi gente Que Dios los bendiga A su amigo, su reportero Mario Vara Recuerden, lo vio primero aquí Compartan este video Y aquí está el enlace con todos los pormenores de esta historia Hasta pronto